Críticas emitieron los diputados por Magallanes, Carolina Goich y Miodrag Marinovic a la iniciativa de la potencial instalación de una termoeléctrica en la región. La inquietud surgió ante una licitación efectuada por la Comisión Nacional de Energía para un estudio que defina la futura matriz energética frente a la crisis gasífera. El análisis busca determinar opciones para la generación eléctrica. El cuestionamiento es ante los eventuales objetivos del gobierno con esta acción. Desde la Universidad de Magallanes llaman a la comunidad a buscar en la propia casa de estudios el respaldo para la mejor opción que genere energía, lo más limpia posible y con respeto por el medio ambiente, además de su sustentabilidad en el tiempo. La universidad está dispuesta a desarrollar una serie de estudios que sean solicitados a nuestra universidad. Tenemos un grupo que trabaja en el área de la energía, tenemos también a un centro de estudios de recursos energéticos que hoy día lo dirige un doctor en el área específica de la energía. Ollarzo cree que podría ser menos perjudicial para el ambiente una planta carboquímica que transforme el carbón en gas natural. Sobre la posibilidad de aprovechar el viento en Magallanes, fue enfático en recalcar que aún no es más rentable que el gas subsidiado y en cualquier caso tampoco alcanzaría para que la eólica sea exclusiva generadora, debiendo compartir obligadamente con otro tipo de producciones, tareas en las que podría ser muy útil el Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la UMAG. Nueve días estuvo estudiando y extrayendo cenizas, piedras pomes y piedrecillas de las cercanías del volcán Puyegüe y el Cordoncaulle, el físico químico de la Universidad de Magallanes Pedrosid. Recordemos que el profesional se dio a la tarea de comparar esta erupción con los efectos causados por el Chaitén hace unos años, que terminaron por afectar incluso a la Antártica, dado que la pluma, como se llama a la nube volcánica, en ese entonces acabó por llegar muy alto, algo que no debería repetirse. En términos del material que sí logró llegar a la estratosfera y que se va a desplazar en forma más lenta, ese va a llegar a nivel global, va a llegar en algún momento a cualquier punto del planeta. El recorrido del científico se centró en Bariloche y Villangostura, Argentina, donde pudo comprobar daños a la flora y materiales, con hasta 40 centímetros de cenizas caídas. El análisis de las muestras recogidas se hará en Europa y no estaría listo antes de un año. En noviembre, CID recibirá elementos traídos de la Antártica que serán sumados al trabajo científico que se hará en el viejo continente. Estudiantes de Pedagogía General Básica decidieron retomar la actividad Juega, Diviértete y Aprende, para hacer talleres convocando a unos 200 niños entre primero y sexto básico a efectuarse en los gimnasios de la Universidad de Magallanes entre el 18 y 23 de julio, sacando partido a las vacaciones de invierno. El llamado es a los padres a inscribir a sus hijos en esta actividad que difunde la carrera organizadora y sirve de práctica a las estudiantes. 45 millones de pesos y todo un semestre de paciencia demandaron las reparaciones a las que fueron sometidos los gimnasios de la Universidad de Magallanes, cuyos pisos fueron vitrificados y sus graderías mejoradas, contando ahora con más tecnología. En realidad estábamos súper ansiosos de tener este espacio para nosotros ahora y bacán, poder empezar a utilizarlo y de la mejor manera cuidarlo. 104 estudiantes tiene la carrera que contará desde el segundo semestre con un nuevo piso de plástico en el establecimiento destinado a la gimnasia. Hay un piso bastante interesante que permite que los alumnos no sufran lesiones y además tienen también tapetes que les permite mejorar toda la actividad. Ahora no se debería acceder a los gimnasios con los zapatos con los que uno ingresa desde el exterior por la necesidad de conservar esta importante inversión. 34 alumnos de séptimo básico a segundo medio de la Escuela Bernardo Higgins y el Liceo Hernando de Magallanes, ambos establecimientos de porvenir, visitaron el Instituto de la Patagonia en el contexto del proyecto Explora Conicet, restaurando caminos para la conservación biológica en Tierra del Fuego. La iniciativa es dirigida por profesionales de la Wildlife Conservation Society y apoyado por la Universidad de Magallanes, entre otras instituciones, que brindaron un inolvidable tour por Punta Arenas a los niños fueguinos. Trabajando la biodiversidad y la conciencia ecológica de niños pequeños están estudiantes de educación parvularia de la Universidad de Magallanes, con un proyecto que se desarrolla en el Monte Fenton y que apuesta al respeto al medio ambiente. Estamos trabajando líquenes y musgos, lo que es bosque en miniatura, lo que es reciclaje también. Que los niños logren tener un pensamiento crítico, que tengan la posibilidad de resolver problemas medioambientales. Los papás de los niños del Jardín Turrón de Punta Arenas colaboraron mucho, dando colaciones saludables y abrigando bien a sus hijos. La profesora de las estudiantes destacó el rescate de espacios públicos. No ver las condiciones climáticas como un enemigo para el trabajo en espacio abierto. Las aulas naturales son una instancia educativa que es muy valorada a nivel internacional. La profesora subrayó que la gestión de proyectos es una buena escuela e igualmente importante el respaldo del Estado a través de los fondos de cultura. Con un carro, una murga y una batucada participará la Universidad de Magallanes en el Carnaval de Invierno 2011. La presentación traerá toda la magia y entretención de la saga cinematográfica Piratas del Caribe y se hará en alianza con el Liceo Experimental, Aguas Magallanes y la Mutual de Seguridad. El evento, que corona las invernadas patagónicas, tendrá lugar los días 23 y 24 de julio y servirá además para celebrar los 50 años de la UMAG. Invitan a estudiantes, académicos, funcionarios y familiares a acompañar al capitán Jack Sparrow por las calles de Punta Arenas. Un viaje hicieron representantes del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares de Valparaíso a la Universidad de Magallanes para transmitir resultados de sus investigaciones y mostrar sus obras. Laborando con archivos norteamericanos e ingleses, quieren contar historias humanas diferentes del continente blanco. Recuperar y darle forma, darle cara, darle vida a las personas que pasaron un año ya y nadie conoce. Es un poco la idea de rescatar al héroe anónimo. Hasta ahora ha sido difícil rescatar la información por la pérdida de bitácoras con el paso de los años. Todo el trabajo es publicado en el sitio web www.antarticaheroesanónimos.cl que se ha centrado en la historia de los años 1947 y 1948 en la base O'Higgins de la Antártica, que hace poco fue nombrada como Monumento Histórico Nacional. A un recorrido por las principales calles y museos de Punta Arenas invitan profesionales de Explora Conicet en estas vacaciones de invierno. El requisito es que los pequeños sean alumnos de cuarto octavo básico mayores de 10 años. Hasta ahora la actividad se había concentrado en las escuelas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, pero más tarde fue ampliada a estudiantes de escasos recursos e hijos y nietos de funcionarios de la UMA. Un grupo de 25 estudiantes decidió tomarse la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magallanes, descontentos por la falta de manifestaciones contra el manejo que el gobierno ha hecho de la crisis de la educación en Chile, y como una señal de desaprobación a las determinaciones de la Federación de Estudiantes y el Consejo de Presidentes de Carreras. Los chicos secundarios se están desgastando, se están desgastando en los colegios y los universitarios no estamos haciendo absolutamente nada. Criticaron el programa GANE del gobierno, juicio que comparte el presidente de la FEUM, pero no así la decisión de tomarse las dependencias. Todos estamos de acuerdo con el Fondo de las Municipaciones Nacionales, nosotros nos vamos a sumar a eso de manera rotunda y no hemos estado sumando siempre, pero la forma ahí teníamos un poco, no en torno a mi opinión personal, porque yo sí puedo estar de acuerdo con manifestaciones de ese tipo, pero la manifestación grupal y lo que arrojó el estudiante en el voto fue otra cosa. Luego de la intervención de los presidentes de las carreras, fue depuesta la toma con algo de tensión, pero con el compromiso de decidir, entre todos, cómo protestar contra lo que consideran injusto. Una serie de investigaciones en su asignatura de seminario han presentado a estudiantes de enfermería de la Universidad de Magallanes. Esta actividad, de resultarles favorable, les significaría la obtención de su licenciatura, solo restando el internado profesional que los consagra como nuevos enfermeros. Algunos trabajos son muy aplaudidos, como un aporte al conocimiento. Por ejemplo, un grupo se centró en la adherencia al régimen terapéutico de los pacientes del consultorio Mateo Bencour y los factores biológicos, clínicos, sociales y culturales que tienen que ver. El 58% de estos pacientes no se adherían a lo que era el régimen terapéutico. Este régimen terapéutico comprendía lo que era el cumplimiento de la dieta prescrita, la adherencia al tratamiento farmacológico y lo otro principal que era la asistencia a los controles. Nosotros como futuros profesionales debemos siempre enfocar nuestra atención, no solo al usuario que está padeciendo una enfermedad, como dijimos, sino que también las familias con un rol fundamental en lo que respecta principalmente a comprometer a este paciente a evitar las complicaciones. Desde marzo que este grupo se concentró en su trabajo, que dentro de los próximos meses podrá ser consultado en la Biblioteca de la Humana.